Previel, regresa, sé que fallé, perdón Te extraño, aquí en México, no lo voy a olvidarte ¿Es verdad que grabarás con Elías? Eh, responde Eso es verdad, dímelo Elías a Yavir Previel, soy Previel Te pospago en un mambo, ya Piense que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando El día que se fue se llevó la llave de mi corazón Otro 14 borrachos y perdí la razón Contigo fui real, original y mi disco dedicado El debut musical Madita traicionera que solo jugó conmigo Por amarte ya tanto me merezco este castigo Y no creas que yo voy a arrogarte Tú me lastimaste, vete a joder a otra parte Y no vuelvas nunca más, yo no te voy a llorar Prefiero estar muy lejos y así ya no regresar ¿Para qué? Olvídame si quieres baby, te dejo en paz Y ojalá que no me extrañes ni me llames nunca más Sé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Y prefiero estar lejos y no me he acompañado Y prefiero estar lejos y no contigo llorando Prefiero estar lejos y no me he acompañado Prefiero estar lejos y no contigo llorando Romántico, mi melodía El príncipe de la melodía Elías Ayaviri La melodía musical Siempre bien Forever Music Otra pieza, para tu colección Pero y Bolivia, de la mano Frank Carrión Este es el guste más romántico Para mis fanáticos, sencillo Romántico Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri